No se han presentado, pero en este, pues, creo que el equipo mostró otra cara y estamos contentos por eso. También pensaron en un equipo bueno, pero el viernes viene otro igual, lo más bueno que me dijo. Sí, ahora sabíamos que era un partido que iba a pasar esto, iba a ser un partido fuerte, sabíamos el equipo que nos tocaba y ahora pensar en el partido del viernes. Enfocarnos en los tres puntos y, pues, igual como hacer un partido. ¿Consideras que sea un partido ganable con las ausencias que tiene la América, sobre todo en la ofensiva? Sí, la verdad que para eso estamos trabajando, para cualquier equipo que nos toque, pues, dar el máximo y competirle el cupo. Lo he intentado, pero en este, pues, creo que el equipo mostró otra cara y estamos contentos por eso. Voy a enfrentar a un equipo bueno, pero el viernes viene otro igual, lo más bueno que me dijo. Sí, ahora sabíamos que era un partido que iba a pasar esto, iba a ser un partido fuerte, sabíamos el equipo que nos tocaba y ahora pensar en el partido del viernes. Este, enfocarnos en los tres puntos y, pues, igual como hacer nuestro trabajo. ¿Consideras que sea un partido ganable con las ausencias que tiene la América, sobre todo en la ofensiva? Sí, la verdad que para eso estamos trabajando, para cualquier equipo que nos toque, pues, dar el máximo y competirle el cupo. Sí, la verdad que para eso se revirtió en la ofensiva, no es un nuevo partido que la harina, lo mismo. Yo estaba a los maternos, entonces, igual, cuando se salió, ahí es el punto que no hemos preparado para mí. ¿Qué uso de la ofensiva que tiene esa capacidad de la ofensiva que tiene esa capacidad de la ofensiva? Sí, es un partido que tiene esa capacidad de la ofensiva que tiene esa capacidad de la ofensiva que tiene esa capacidad de la ofensiva. No sabía que por el tema de la ofensiva, por ahí en algún momento no iba a tocar, pero la curiga va para los brazos, el niño está preparado y, bueno, el niño está preparado y, bueno, el niño está tratando. El niño está preparado y, bueno, el niño está tratando. ¡Horra, es un partido que tiene esa capacidad de la ofensiva! ¡Horra, es un partido que tiene esa capacidad de la ofensiva!